Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a estar hablando del divorcio desde una perspectiva bíblica. Es un tema sumamente interesante, Sugel. Sí, hemos estado hablando acerca del matrimonio, hemos estado hablando de las crisis financieras en el matrimonio. Tuvimos el excelente testimonio de Federico y Mayra la semana pasada. Ahora vamos a entrar a tratar un tema que no es muy agradable, pero que es sumamente trascendental. Aquí tengo algunas estadísticas acerca del divorcio, que es un problema creciente, la cantidad de divorcios que existen a nivel mundial. Dicen estas estadísticas que en 1920 había un divorcio cada siete matrimonios, o sea que era un 14%. En 1940, uno cada seis matrimonios para un 17%. En la década del 60, un divorcio cada cuatro matrimonios para un 25%. En el 72, un divorcio cada tres matrimonios para un 33% de divorcio. Y a partir de 1977, las estadísticas nos dicen que había un divorcio cada dos matrimonios para un 50%. En las estadísticas en nuestro país, que yo las estuve revisando, Sujel, son muy similares a estas. Estos son los divorcios que están registrados oficialmente. Pero ¿cuántos matrimonios no conviven bajo un mismo techo y no son un matrimonio? Porque en el aspecto emocional están separados, quizás duermen en cuartos separados. ¿Y qué queremos nosotros con este programa? Que entendamos cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Y que Dios juntó al hombre y a la mujer para que fuesen una sola carne, no para que se separaran. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, aunque por el pecado del hombre Dios nos ha dado una cláusula de excepción para el divorcio. ¿Cómo ve Dios el divorcio, Sujel? Bueno, como tú bien dices, el divorcio es una realidad en el mundo en que nos ha tocado vivir. Y a medida que han ido pasados los años, el divorcio es endémico, es una plaga. Sin embargo, lo que Dios piensa del divorcio no cambia con el tiempo. Dios no adapta su forma de pensar a la opinión de la mayoría, sino que Dios piensa lo que Él piensa. Y su palabra es muy clara al respecto. Hay un pasaje en el libro de Malaquías, donde Dios le habla a los judíos que iban al templo emocionalmente, aparentemente afectados espiritualmente, llorando. Y Dios le dice, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, pero yo no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ellos venían aparentemente con trito por su pecado y venían a traer su ofrenda. Y dice, yo no voy a aceptar esa ofrenda, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces ellos iban al templo a adorar a Dios, a llevar sus ofrendas con un espíritu supuestamente contrito y humillado, entre comillas, pero eran hombres adúlteros que tenían otras mujeres y ellos pensaban que Dios no iba a tomar eso en cuenta. Exactamente. Ellos estaban tratando mal a sus mujeres o procurando separarse de ellas, pero al mismo tiempo pretendían estar bien con el Señor. Y es en ese contexto que dice en el versículo 16 del capítulo 2 de Malaquías, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Eso es una figura muy fuerte, Eduardo, porque la idea es la de un individuo que apuñala a otro y la sangre de la persona que él apuñala le cae en su propio vestido, le salpica exactamente su vestido. Y así es como Dios ve el divorcio, dice Dios ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. A la larga el divorcio comienza con una actitud, por eso dice guarden vuestro espíritu, comienza con una actitud, como tú decías, hay muchos matrimonios que todavía no tienen un divorcio legal, pero ya comenzaron en el corazón con un divorcio emocional. Entonces si no queremos llegar al final de este camino terrible del divorcio, tenemos que comenzar con el corazón, tenemos que comenzar con la actitud que ese esposo tiene hacia esa esposa o esa esposa hacia ese esposo. Las personas que nos están mirando deben entender esto, Dios aborrece el divorcio, Dios no ve esto con ligereza, el divorcio es un mal. Muchas personas ven el divorcio como una solución, el divorcio es un problema, el divorcio es un mal en sí mismo. Y nosotros tenemos como pastores cuando nos llegan casos a la oficina de matrimonio que está muy deteriorado, nosotros tratamos por todos los medios posibles de restaurar el matrimonio, no de que lleguen a un divorcio. Ahora, el divorcio es una realidad. Es una realidad. A mí me gustaría, Sujel, que viésemos algunas de las razones por las cuales las personas se divorcian. Las personas están centradas en sí mismas, las personas entienden que ellos fueron al matrimonio para recibir, no para dar, para que el otro haga las cosas como a mí me parece, yo quiero llevar mi estilo de vida, yo quiero que nadie se interponga conmigo. Una razón es el egoísmo, el deseo de vivir para nosotros mismos. El pecado. Es interesante ver como la mayoría de las personas que terminan divorciándose, generalmente dicen algo como esto, yo no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. Porque lo que estaba buscando era satisfacerse a sí mismo. Exactamente. Ellos fueron al matrimonio a recibir algo. Ellos no fueron al matrimonio a dar algo. Entonces, si alguien quiere entender los tiempos y entender la situación que está viviendo en su matrimonio, quizás tiene un divorcio emocional, no se ha divorciado legalmente de su esposa, ¿qué tú le dirías? Bueno, que debes recordar el voto que hizo delante de Dios y de los hombres el día que se casó. De estar unido. O sea, la Biblia habla bien claro en cuanto a que en el momento en que un hombre se une con una mujer, independientemente de que sean cristianos o no, e independientemente de que ellos mismos estén conscientes de lo que están haciendo. Eso es como, por ejemplo, un hombre y una mujer no casados tienen relaciones sexuales. Tal vez ellos en ese momento se están llevando por una pasión, se están llevando por un deseo. Ellos no están conscientes de la consecuencia que eso puede traer. Pero si la muchacha sale embarazada, estén ellos o no conscientes, él va a ser padre y ella va a ser madre con todo lo que eso implica. Bueno, de la misma manera, hay muchas personas que se casan sin entender del todo la magnitud del compromiso que ellos están haciendo. Pero aunque ellos no lo entiendan, Eduardo, ellos están asumiendo ese compromiso. Así que si una persona nos está mirando, se casaron y ahora dicen, bueno, es que nosotros no teníamos la luz de la palabra de Dios en ese momento. Yo no me imaginaba que esto era así. Eso no elimina la realidad de que ellos hicieron un compromiso delante de Dios y de los hombres. ¿Y cuál fue ese compromiso? Yo voy a unir mi vida a la tuya, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Entonces, yo tengo que amar a mi esposa porque es mi esposa. Cuando yo recuerdo ese compromiso, ese voto que yo he hecho, si ya yo comienzo a notar en mi propio corazón que me estoy divorciando emocionalmente de mi esposa, ¿qué yo debo hacer o reasumir el compromiso con la ayuda de Dios? Reasumir el compromiso que yo hice en el altar y amar a mi esposa como yo dije que yo le iba a amar. Encender la llama del amor que se está apagando, pero no el amor como nos lo presenta el mundo, sino el amor que es un compromiso total hacia la otra persona. Si queremos entender la perspectiva actual y ver por qué hay tantos divorcios, debemos seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, lo primero que hemos visto es que Dios diseñó la relación para que fuese para toda la vida. ¿Hay otros textos en la Escritura que nos puedan reforzar esto de que Dios aborrece el divorcio? Bueno, viéndolo desde otra perspectiva, porque ese texto de Malaquía dice claramente que Dios aborrece el divorcio, pero hay textos donde te habla Dios de cómo Él espera que sí funcione el matrimonio. Y un texto para mí clave aquí es Proverbios capítulo 5. Dice en este pasaje de Proverbios, Bebe el agua de tu misma cisterna. Y está en un contexto donde el autor de Proverbios le está advirtiendo a su hijo, de la mujer extraña, de la mujer que puede llevarlo a un adulterio. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, disfruta a tu mujer. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ese texto es interesante porque está contemplando a una pareja ya de entrada en años. Fíjate que dice, disfruta a la mujer de tu juventud. Aquella con la que tú te casaste cuando tú eras joven, cuando ella era joven, los años comenzaron a pasar, las formas comenzaron a perderse, el cutis ya no es tan terso como antes. Aparece la celulitis, hay unas libras de más. Exacto, todo eso. Pero lo que el texto dice es que yo debo seguir disfrutando y alegrándome con mi mujer, con esa mujer de mi juventud. Ahora que ya yo no soy joven, yo debo alegrarme con ella y disfrutar de mi matrimonio con ella. Entonces, ¿qué espera Dios del matrimonio? Dios aburrece el divorcio, pero no solamente eso. Dios también espera que el matrimonio funcione. Dios espera que... O sea, el éxito no está, en otras palabras, en que yo no me divorcié. No, yo diría al revés de lo que tú has dicho. O sea, lo pusiera en el otro orden. Dios espera que esa unión sea para toda la vida, por lo tanto aburrece cuando esa unión es rota por medio del divorcio. Exactamente. Y no solamente que sea para toda la vida, es que yo puedo deleitarme en esa relación toda la vida, porque ahí es que viene el punto de cómo las personas ven el matrimonio. Decía Sigmund Freud que los chistes son una manera extraña que el hombre tiene para decir verdades. Y cuando tú analizas todos los chistes que uno escucha del matrimonio, uno se da cuenta que la perspectiva que el hombre tiene del matrimonio es muy mala. O sea, las personas entienden que el matrimonio es una carga, una maldición que el hombre tiene que soportar hasta que la muerte lo libere de esa clavitud. Cuando es todo lo contrario, cuando uno conoce al Señor y tiene un matrimonio en Cristo y el Espíritu Santo mora en uno y uno quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, el matrimonio se convierte en un deleite. Y cada día uno ama más a su mujer. Tú sabes que en el mundo nos venden la idea de que con los años el amor se enfría, se acaba y que no se mantiene esa llama del amor encendida, pero no debe ser así. Ese es un patrón del mundo. Si nosotros seguimos los principios de la palabra de Dios, si nos negamos a nosotros mismos, si seguimos ese compromiso que hicimos en el día que nos casamos, nos vamos a deleitar en la mujer de nuestra juventud. Sí, porque es que en el mundo la idea de lo novedoso parece que es en lo nuevo que está la alegría. O sea, si yo tengo que estar con la misma mujer año tras año, se pierde como el encanto de la novedad. No, lo que nosotros tenemos con la misma mujer con la que nos casamos cuando éramos jóvenes es la estabilidad que brinda la permanencia y que permite un gozo y una alegría que no se tiene en el cambiar de una mujer cada año. O el hecho de serle infiel continuamente a tu esposa, como muchos piensan que pueden tener una aventura porque están cansados de la relación con su esposa, cuando deben buscar ese deleite allí. Y recordar lo que el matrimonio representa. Porque ahí es que está el problema. El matrimonio representa la unión de Dios con su pueblo. Por eso es que es tan serio el matrimonio. Cuando una pareja no funciona como debe funcionar y terminan en un divorcio, ellos están diciendo una mentira de la relación que Dios tiene con su pueblo. Porque la relación de Dios con su pueblo es una relación permanente. Por eso es que Pablo dice en Efesios, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. De manera que cuando un matrimonio no funciona, están mintiendo con respecto a algo sumamente sagrado, algo sumamente importante. Por eso es que el matrimonio tiene la trascendencia que tiene. ¿Qué otro texto en la escritura podemos citar? Porque me interesa que sea la palabra de Dios que hable con respecto al matrimonio, a la permanencia de este y al deleite que debemos encontrar en la escritura para que nuestras mentes sean convencidas si queremos agradar a Dios. Debemos seguir lo que nos dice en su palabra. Bueno, ya que el tema de hoy es el divorcio y comenzamos viendo el tema del matrimonio, hay un pasaje que liga las dos cosas, que es Mateo capítulo 19. En el tiempo del Señor, había básicamente dos escuelas teológicas. Para aquellos que quieren tener un poco de dato histórico, había una escuela que seguía a un líder religioso, un maestro llamado Shammai, y otra escuela que seguía a un rabí llamado Gilel. Según Gilel, un hombre podía divorciarse de su esposa prácticamente por cualquier cosa. O sea, la Biblia decía en el Antiguo Testamento que Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón. Y dice que si un hombre veía una cosa indecente en su esposa, podía llegar a darle carta de repudio. Y el Antiguo Testamento prohibía que ese hombre volviera de nuevo otra vez a su esposa para que no hubiera un relajo en el tema del matrimonio y el divorcio. Bueno, Gilel interpretaba esa cosa indecente como cualquier cosa. O sea, si yo veía a una mujer más bonita que la mía, ya mi mujer llegaba a ser indecente para mí. Si mi mujer me quemaba el pan, ya eso era una esencia para mí. Yo podía divorciarme. En el día de hoy, imagínate, con esa escuela, ¿qué haría muchos esposos? La escuela de Shammai decía, no, la única causa por la cual un hombre puede divorciarse de su mujer es por causa de adulterio. En ese contexto, se acercan los fariseos al Señor Jesucristo y le preguntan al Señor para tentarle, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un punto sumamente interesante. Sujel, vamos a continuar hablando de ese punto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, en nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sigan con nosotros. Sujel, en el segmento anterior veíamos como los fariseos tentando al Señor le habían preguntado en Mateo 19 Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y el Señor respondiéndole le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Tú decías en el segmento anterior que habían dos escuelas, una que decía que se podía repudiar a su esposa por cualquier causa, por cualquier causa indecente. Y esa indecencia la definía el marido, lo que él consideraba, como tú explicabas, si el pan estaba quemado, si su ropa no estaba lavada, si la suegra era muy molestosa, todo eso estaba incluido. Ya podía darle carta de repudio. Y el Señor, había otra escuela que decía que era solamente por causa de adulterio. ¿Qué más nos puedes decir acerca de eso? Bueno, fíjate cómo Cristo los lleva inmediatamente al diseño original del matrimonio. Él dice, ustedes no leyeron en el libro del Génesis que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer los hizo para unirlos en una sola carne. Y lo que los une en una sola carne es el pacto matrimonial. Hay un compromiso que hace el hombre y la mujer que los convierten en una sola vida, Eduardo. Y precisamente por eso hablábamos hace un momento fuera de cámara de cómo cuando ocurre un divorcio, la separación es como dos maderas que se unen con un cemento. Cuando tú tratas de separar esas dos maderas, no se separan en la juntura, sino que acaban las dos maderas probablemente quebradas en algún lado. Las astillas se quedan de una y del otra. Para ponerlo como mencionaba alguien hace un momento, aquí tenemos a un hombre y a una mujer antes de casarse. Luego se casan. Cuando ellos se divorcian, ellos no vuelven a ser el hombre y la mujer que eran antes de casarse. Porque ya ha habido una experiencia previa y un pacto que ellos hicieron entre los dos. de manera que esa desunión va a dejar marcados para mal, no para bien, a los dos. Entonces, en ese sentido, el divorcio que algunos ven, vuelvo y repito, como una solución, es un problema en sí mismo, es un mal en sí mismo. Alguien lo define como la muerte dolorosa y agonizante de una relación. Exactamente. Tú te casas con una persona llena de esperanza, lleno de ilusión, compartir tu vida con esa persona, pueden tener sus hijos, empezar a criar a sus hijos, y por asuntos de no dar mi brazo a ceder, o por egoísmo, o porque yo no quiero trabajar en ciertas áreas de mi vida, o porque no quiero tolerar ciertas áreas de la vida de mi cónyuge. Entonces, yo rompo esa relación y no sigo el diseño de Dios. Ahora, mire algo, Eduardo, que ese texto enseña. El Señor dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nosotros decíamos en el segmento anterior que un hombre y una mujer se pueden casar sin estar conscientes de lo que ellos están haciendo. Pero aunque ellos no estén conscientes, del compromiso que están asumiendo, aunque ellos no lo sepan, es Dios que los está uniendo en el matrimonio. Eso significa que solamente Dios puede separarlos. Si una pareja se separa por una razón que no es bíblica, y vamos a ver ahora cuál sería esa razón bíblica, Dios no está poniendo su sello de aprobación sobre ese divorcio. Eso quiere decir, Eduardo, y por eso es que esto es tan serio, que si ese hombre que ha dejado a esta mujer no por una causa bíblica, se casa con otra mujer, él está cometiendo adulterio. Porque no importa que un juez terrenal haya puesto su sello de aprobación en esa separación, Dios no los ha separado. Lo importante es el fallo que se da en el reino de los cielos. Exactamente. Lo que Dios juntó, ningún hombre lo puede separar. Ahora bien, el divorcio fue permitido por Dios mismo. Y ahí es que los fariseos le preguntan al Señor, en ese mismo pasaje de Mateo 19, le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate qué forma de plantear esta pregunta. ¿Por qué él mandó? Y Cristo le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. O sea, Moisés no mandó el divorcio. Moisés, por inspiración divina, permitió el divorcio. Mas al principio no fue así, dice Cristo. O sea, el Señor reconoce la realidad del pecado y por causa del pecado, el Señor permite el divorcio. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí es que está la famosa cláusula de excepción que hemos estado mencionando en este programa, salvo por causa de fornicación. Vamos a quitar por un momento del texto esa cláusula de excepción. Vamos a leer el texto sin la cláusula y tú vas a ver cuán clara es la enseñanza del pasaje. Cristo dice, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la que fue repudiada adultera. ¿Por qué adultera? Porque Dios no ha aprobado la separación. Dios no ha aprobado el divorcio. Y por lo tanto, a los ojos de Dios, este hombre y esta mujer, ahora legalmente divorciados, para Dios, ellos siguen casados. Ahora, Cristo introduce una cláusula aquí, salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa eso? Que si la causa del divorcio fue el adulterio de uno de los cónyuges, entonces Dios permite el divorcio. Lo permite. A la persona inocente. No dice que lo haga, porque un miembro de la pareja puede adulterar y siempre tenemos la opción de perdonar. De perdonar y seguir adelante con el matrimonio. De hecho, nosotros mismos muchas veces hemos tenido que lidiar con este tipo de casos en la oficina y nosotros luchamos dentro de lo posible porque el divorcio no se dé. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que respetar lo que Dios mismo le permite a la parte inocente hacer. Porque si la parte inocente dice, miren, yo lo perdono, o sea, yo no voy a guardar el rencor en mi corazón, yo no voy a odiarlo, pero yo no quiero seguir adelante con este matrimonio. Yo no puedo ya más confiar en esta persona. Dios le permite a la parte inocente divorciarse del que ha cometido adulterio. Ahora, yo vuelvo y repito, Eduardo, y yo espero que las personas que nos estén mirando en el programa, si alguien está pasando por una situación como esta, entienda. Nosotros no alentamos el divorcio. Nosotros desalentamos hasta donde podemos que las personas no lleguen ahí. Dios permite el divorcio por causa de adulterio. Pero la persona que se divorcia tiene que entender que está tomando una decisión que va a tener también otras consecuencias. Muy graves. Exacto. Sujel, dejar a sus hijos, dejar a su familia, verlos en los fines de semana, enfrentar la soledad, un futuro incierto, la amargura, el resentimiento, el desaliento que esto produce, es algo sumamente serio. Nosotros que como pastores hemos trabajado con muchos matrimonios que han pasado por divorcio, vemos que es algo sumamente triste. Ahora, también para aliviar la conciencia de alguien que nos puede estar viendo y que tal vez ya tiene un divorcio encima, nosotros tenemos que entender que hay casos y hay casos. O sea, hay hombres que son mujeriegos y que la esposa un día lo perdona y el hombre no tempera. O sea, él sigue su ritmo de vida normal. Como si fuera soltero. Pero sin tomar en cuenta su responsabilidad. Y aún sin tomar en cuenta que él puede contraer incluso una enfermedad, venir a su casa y traspasarle esa enfermedad a su esposa. Entonces, si esta mujer, acogiéndose a la cláusula dada por Cristo mismo, decide divorciarse, así como decimos una cosa, decimos la otra. Tenemos que hacerle entender a esta hermana o a este hermano, porque puede pasar con el hombre también, que ellos no están pecando contra Dios, porque Dios mismo le da permiso. Dios no le manda a divorciarse, pero Dios le da permiso. O casos incluso, Eduardo, que nosotros hemos tratado donde mujeres han descubierto que sus esposos son homosexuales. Y una mujer dice, mira, yo no puedo con esto. Además de que yo no estoy segura de que esta persona quiera abandonar su estilo de vida. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que estamos viviendo épocas muy complicadas donde el pecado ha hecho estragos en la sociedad, ha hecho estragos en el matrimonio y eso es una realidad. Hay algo que yo he comprobado con los años, Sujel, en el ministerio pastoral, y es que una esposa o un esposo nunca se va a arrepentir por equivocarse de la ley de la prudencia y darle una oportunidad a aquel que ha faltado. Muchas veces vienen a nuestra oficina esposas, esposos, las parejas, diciéndonos que mi cónyuge me ha sido infiel y me preguntan, pastor, ¿qué yo debo hacer? Yo le digo, tú tienes dos opciones, mira lo que dice la escritura, Cristo, está esta cláusula de excepción, tú puedes divorciarte por causa de adulterio, el Señor te lo permite, pero mira este caso en Oseas, como su mujer le fue fiel y infiel, y infiel, perdón, como ella se fue con otros hombres y como Dios le dice, ve y rescátala cuando ella estaba ya siendo vendida como esclavo, llévala a tu casa para mostrar el amor perdonador. Entonces, nosotros tenemos ambas opciones, si hay esposa o esposo que me dice, no pastor, pero ¿qué usted entiende que yo debo hacer? Oh, cualquiera de las dos cosas que tú decidas. Claro. Esa es una decisión tuya, yo no puedo decidir por ti porque yo no soy dueño de tu conciencia, sino el principio de la palabra de Dios, porque fíjate, si tú decides divorciarte y después te ves sola y ves a tu esposo con otra mujer casado, con un matrimonio estable, tú vas a decir, me divorcié porque usted me lo dijo. Y lo contrario también, si tú decidiste perdonar y estás en tu hogar y tu esposo se ha mantenido fiel, pero hay otros problemas que surgen en el matrimonio, vas a decir, yo no me divorcié y perdoné porque usted me lo dijo. No, eso es un problema de tu conciencia y eso es algo que tú debes decidir, pero nunca te vas a arrepentir por equivocarte, por la ley del amor. Pero vamos a seguir hablando de este tema, sujeto, del divorcio, de una perspectiva bíblica. ¿Qué piensa Dios en nuestro próximo segmento? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, nos ha llegado una pregunta sumamente interesante de una esposa creyente, su esposo profesa la fe, él ha abandonado a su esposa, él tiene una novia y está rehaciendo su vida, no se ha casado aunque tiene esa novia y esa esposa nos pregunta ¿qué ella debe hacer? ¿Debe ella continuar con el divorcio, empezar porque el divorcio no se ha consumado en este caso? Exacto, no se ha puesto la demanda de divorcio, si debe ella poner ese divorcio o qué debe hacer, esperar, ¿qué tú le recomendarías a esa hermana? Si se nos presenta ese caso, yo le diría lo mismo que tú dijiste en el segmento anterior, de que uno tiene que poner a la persona las dos opciones bíblicas que tiene, porque las dos son bíblicas, a esa hermana, a esa hermana para que ella tome una decisión, más bien ayudándola a ver los pros y los contras de cada una de ellas, por ejemplo, sería correcto o bíblico, vamos a decir así, que ella decidiera poner el divorcio ya que su esposo adulteró y ya de hecho está incluso rehaciendo su vida con otra mujer, ella tiene el derecho bíblico de hacerlo, pero ahí uno pudiera ponerle en el pro y el contra decirle, mira, tú puedes hacerlo, ahora bien, tú también puedes esperar a ver si Dios obra en el corazón de tu marido, tal vez él se arrepiente ahora que el divorcio no ha sido consumado y él vuelve otra vez a querer rehacer su vida contigo, estaría tú dispuesta y de hecho, si ella todavía no ha hecho nada, es que probablemente en el fondo de su corazón es lo que ella quisiera que pasara. Está dispuesta a luchar por su matrimonio. Exactamente, entonces en ese sentido lo puedes decirle, mira, si no pones el divorcio todavía, el pro o lo bueno que esa posición tiene es que todavía le está dando tiempo con tu esposo para que Dios haga una obra en él y él vuelva arrepentido a su casa y se rehaga el matrimonio. Que si él es creyente le pase como el hijo pródigo, que vuelva en sí y viendo su condición. Si es que es un hombre creyente, claro. Ahora, perdón, sí. No, le diría a esa hermana que en primera a los corintios se nos dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y ella debe esperar, si es su deseo, luchar por su matrimonio, clamar al Señor que le muestre su voluntad y esperar en Dios. Ahora, es indudable y aquí viene la otra cara de la moneda, que si ella decide hacer eso, es probable que ella todavía va a tener que sufrir un tiempo la conexión porque ella va a sufrir como quiera, como dijimos hace un momento, el divorcio siempre causa dolor, pero cuando una mujer está esperando que algo ocurra puede con el tiempo sufrir la desilusión y la frustración de que las cosas no salgan como ella esperaba que iba a salir y a veces en ese sentido cuando una mujer decide ya ponerle un punto final a una relación le resulta más fácil, vamos a decir así, más llevadero la separación y poder seguir adelante con su vida. Entonces, ahí es que uno como consejero uno le pone por delante los dos escenarios y le dice tú tienes que tomar una decisión, pero es tu decisión, nadie puede decidir eso por ti. Hay un aspecto que es bueno evaluar en esos casos, Sujel, y es hacer un autoexamen. Es verdad que no hay justificación para que su esposo haya sido infiel, para que tenga una novia, para que se haya ido del hogar, para que la haya abandonado a ella y a sus hijos porque no tenemos los detalles del caso, pero es importante uno hacer un autoexamen y ver en qué cosas uno contribuyó a esa situación en el matrimonio de manera que uno pueda trabajar, confesar, arrepentirse de su pecado, confesar su pecado a Dios y también hacerse el propósito de cambiar en estos casos. Estas son situaciones que nos deben ayudar a crecer a nosotros. Mira, por ejemplo, en ese mismo orden de ideas que tú acabas de plantear, un texto en 1 Corintios 7 que es muy importante en este tema que estamos tocando hoy. Pablo dice, el marido cumpla, 1 Corintios 7 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene derecho, potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido, potestad o derecho sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro y está hablando de las relaciones íntimas aquí. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué pasa cuando una mujer se niega a tener relaciones sexuales con el marido y el marido comete adulterio? Bueno, definitivamente él es culpable de su pecado y el pecado que él ha cometido es tan grave a los ojos de Dios como si él hubiera tenido una esposa que no se le negara. Sin embargo, nosotros tenemos que en un caso como ese hacerle ver a esta mujer que ella tiene una cuota de culpa en el adulterio de su marido porque Pablo dice claramente aquí que el marido y la mujer deben cuidar sus relaciones íntimas y que no se deben negar el uno al otro y nosotros hemos tratado casos de mujeres que se niegan a sus esposos y aún Eduardo pensando en la dureza del corazón quién sabe cuántas mujeres pueden llegar a hacer eso a propósito para forzar al marido a buscar un alivio fuera del matrimonio y entonces puedes decir ah, el comete adulterio ahora yo me voy a divorciar. Pero fíjate lo que dice el texto que interesante el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal es una responsabilidad y así mismo la mujer con su marido y quizás de una manera indirecta su gel inconsciente un esposo que tiene mucho trabajo ha descuidado a su esposa ha descuidado su hogar o está en otras actividades y sin darse cuenta la está llevando no está cumpliendo con el deber conforme a lo que Dios le manda y muchas mujeres también envueltas en las actividades de la casa cocinar lavar los hijos prepara al muchacho para el colegio cuando llega la noche está cansada su marido la busca y no cumple con el deber conyugar y dice el texto algo muy interesante la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis unos a otros es bueno hacer un autoexamen y tener una limpia conciencia que por nuestro pecado por la dureza de nuestro corazón como veíamos ahorita no estemos empujando a nuestro cónyuge a una situación de adulterio lo cual no lo justifica no lo excusa pero nosotros tenemos parte en esa situación ahora en este mismo pasaje de 1 Corintios 7 ya que llegamos aquí hay otra cláusula bíblica donde Dios también permite el divorcio en el caso donde en un matrimonio mixto es decir uno de los cónyuges es cristiano el otro no lo es la parte que no es cristiana decide divorciarse del cónyuge cristiano por causa de su fe fíjate por ejemplo como dice Pablo aquí si una mujer 1 Corintios 7 13 tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no la abandone y si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone ahora si el incrédulo dice Pablo en el versículo 15 se separa y la palabra que usa Pablo allí en el texto original es si el incrédulo se divorcia divorciese dice Pablo pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre semejante caso sino que a paz nos llamó Dios en otras palabras para que esto quede claro la persona que nos está mirando el cónyuge creyente no puede poner el divorcio a su cónyuge incrédulo porque él es incrédulo eso de ninguna manera ese cónyuge creyente debe honrar su voto matrimonial aunque la otra parte no sea cristiana y debe cumplir con su rol como esposo o como esposa no hacerle la vida imposible al esposo o a la esposa para que se pare para que se vaya y buscar entonces unos cristianos no Dios no permite eso de ninguna manera ahora si es el incrédulo el que decide poner el divorcio entonces ahí es que Pablo dice bueno en ese caso divorciase porque a paz nos llamó Dios él dice cuando Pablo dice allí que no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre muchos buenos exégetas entienden que eso es sujeto al vínculo o al yugo matrimonial suger es bueno que tú definas lo que es un exégeta una persona que aplicando los principios de interpretación de las escrituras en una manera correcta trata de extraer el significado del texto bíblico y en este caso hay muy buenos estudiosos de las escrituras que entienden que cuando Pablo dice allí sujeto a servidumbre no está sujeto a servidumbre no está sujeto al yugo a mantenerse en esa relación en esas condiciones exacto con un hombre o una mujer que no lo quiere él dice que yo me quiero divorciar de ti yo no quiero seguir viviendo contigo es más le pone el divorcio porque en este caso es el incrédulo que toma la iniciativa el creyente no puede tomar la iniciativa de divorciarse pero si es el incrédulo que lo hace entonces en ese caso Pablo le dice a la persona creyente que puede seguir adelante dar el curso al divorcio resumiendo lo que hemos visto Dios aborrece el repudio Dios aborrece el divorcio no es una solución que sin problemas el divorcio trae problemas en sí mismo a la pareja a los hijos bueno alguien hace un estudio y decía que por lo menos hay 40 personas afectadas en cada divorcio porque te pones a pensar en los suegros de ambas partes los hijos los amigos son mucha la gente que se afectan con el divorcio de una pareja entonces Dios aborrece el divorcio el divorcio es un problema ahora por la dureza del corazón Dios ha dado permiso a divorciarse en caso de que haya habido adulterio de parte de uno de los cónyuges o en el caso de un matrimonio mixto donde hay un creyente y un incrédulo y el incrédulo pone el divorcio sumamente interesante ver lo que la palabra de Dios nos enseña para poder entender los tiempos que estamos viviendo siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Queremos saludar a las personas que nos están dando a través de la internet desde otros países hemos recibido notificaciones desde Argentina desde Costa Rica en la Patagonia desde España Estados Unidos México Chile y por supuesto también aquí en República Dominicana damos muchas gracias al señor de que a través de las de la internet nosotros podemos llegar a otros lugares seguimos con el tema del divorcio y el matrimonio y en el segmento anterior terminamos hablando de las únicas dos causas por las cuales Dios permite el divorcio que es el adulterio o el abandono del cónyuge incrédulo a un cónyuge creyente que no consiente en vivir con él que no consiente en vivir con él ahora que sucede con esa con estas personas que se han divorciado por una causa bíblica pueden volver a casarse hay posibilidad de un recasamiento y es una pregunta que nos hacen muchas personas de paso queremos también recordar que pueden enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico entendiendo lt arroba gmail punto com muchas personas nos hacen esa pregunta y la respuesta bíblica a nuestro entender es que tan pronto Dios permite el divorcio permite el recasamiento si el divorcio se hizo por una causa bíblica ya le ha dado la libertad porque fíjate que en el texto de Mateo que leímos al principio el señor dice si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra adultera pero luego mete la cláusula de excepción introduce la cláusula de excepción salvo por causa de fornicación entonces como yo debo interpretar si es por causa de fornicación si es por causa de adulterio bueno que el que se casa habiendo tenido una esposa adultera o un esposo adultero no está cometiendo adulterio porque el adulterio en este caso rompe el vínculo matrimonial entonces es importante porque que se entienda esto porque muchas personas tienen un serio problema de conciencia están divorciados tal vez su cónyuge su ex cónyuge ya está casado y con un hogar ya establecido y se preguntan yo tengo libertad de parte de Dios para volverme a casar bueno nuestro entendimiento por las escrituras es que si sin embargo Eduardo es importante que recordemos lo que dice Romano capítulo 14 lo que no proviene de fe es pecado que significa eso que nadie puede descansar en la interpretación bíblica tuya y mía para tomar una decisión de esta magnitud si él o ella tiene dudas en su corazón o sea él tiene que llegar a una convicción personal basada en la palabra de Dios de que eso es lo que el texto significa y de que Dios realmente le está permitiendo eso porque de lo contrario cuando una persona tiene dudas de si me caso voy a ofender a Dios con este nuevo matrimonio y como quiera se casa es por eso que eso es pecado porque esa persona está diciendo a mí no me importa si a Dios le ofende o no le ofende lo que no proviene de fe es pecado aunque lo que esté haciendo no sea pecado en sí mismo porque esa persona está diciendo a mí no me importa si a Dios le agrada o no le agrada mi decisión lo que nos dice claramente otra vez que Dios es el soberano de todo y que al final al final de cuentas lo único que importa es su opinión y su opinión ha sido revelada en su palabra así que si hay una persona divorciada ya que nos está mirando nuestra invitación es escudriña las escrituras ata tu conciencia no a lo que dice Eduardo Saladín o a lo que dice Sujel Michelin ata tu conciencia a la revelación de Dios y en base a ella toma una decisión que bueno es poder tener la guía de la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos y que triste es ver Sujel lo que está sucediendo en estos tiempos lo que está sucediendo en nuestra sociedad con esa gran cantidad de divorcio es un camino que nadie quiere transitar un camino de luchas un camino en el cual muchos por tener un placer momentáneo de una aventura con otra mujer o una mujer con otro hombre están violentando primero el diseño de Dios y eso que era una sola carne como tú decías al principio que difícil es cuando tú pegas dos pedazos de madera con una cola cuando tú lo despegas siempre hay una rotura siempre hay astillamientos y es triste ver la generación de niños que están creciendo solos de padres divorciados porque imagínate que esos niños se quedan con la madre pero la madre ahora tiene que salir a trabajar para mantener a la familia tiene que salir a trabajar para mantener a sus hijos lo difícil que es el enfrentar esa situación y el alto índice de delincuencia que vemos en nuestra sociedad vienen de jóvenes de hogares divorciados donde ha habido esa separación donde por mejor intención que tenga una madre o un padre de estar atentos a sus hijos no puede estar con ella por eso siempre que se violenta el diseño de Dios tendremos problemas ahora es importante antes de que acabemos este programa porque creemos que probablemente hay personas que ya están divorciadas y que nos están mirando es importante que nosotros expliquemos esto si un creyente que nos está mirando está divorciado está divorciada su divorcio fue por una causa bíblica eso es una realidad esta persona tiene que entender que él no tiene una etiqueta en su frente que dice divorciado o divorciada su identidad no la define su estatus matrimonial su identidad la define su relación con Cristo así es y lo que es en Cristo exactamente y esto es sumamente importante y liberador o sea un cristiano divorciado es un cristiano y esa es su identidad primaria él está en Cristo ella está en Cristo y tanto él como ella que tal vez han sido como se llama víctima de un de un adulterio del cónyuge y ahora su matrimonio se disolvió se destruyó por causa del pecado del otro esas personas tienen que entender que en Cristo están completas el divorcio no es un estado ideal el divorcio es una maldición el divorcio es un problema pero en Cristo hay perdón y en Cristo hay restauración y nuestro Dios es un Dios de esperanza dice la escritura no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres ya hay otras personas que han pasado por esa situación que tú estás pasando más fiel es Dios dice la escritura en 1 Corintios 10 13 que no os dejará ser probados más allá de lo que podéis soportar y juntamente con la prueba os dará la salida no importa qué tan mal tú te sientas qué tan arrinconado no importa la experiencia que tú estés pasando no importa lo traumático que haya sido tu divorcio en Cristo hay esperanza ya hay otros cristianos que pasaron por ese tipo de situación y utilizando los recursos que Dios les dio pudieron superar esa situación y rehacer sus vidas y vivir para la gloria de Dios de hecho yo sé Eduardo que tú próximamente a final del mes de abril de mayo el 25 de mayo vamos a tener una conferencia aquí en nuestra iglesia iglesia bíblica del Señor Jesucristo que se titula divorciado pero no destruido es para aquellos que han pasado por esa experiencia triste dolorosa traumática de un divorcio por ese camino que es tan difícil de transitar donde hay tantas luchas de enfrentar la soledad de ira de amargura de desaliento de verse solos de enfrentar un futuro incierto de tener que que instruir educar a sus hijos solos de ver las limitaciones económicas y muchos otros problemas más que se presentan su gel para esas personas queremos decirles que hay esperanza con que como hemos visto hoy la Biblia nos enseña que Dios diseño el matrimonio para que ambos fueran una sola carne aunque ese es el diseño de Dios y el hombre por la dureza de su corazón ha violentado ese diseño sin embargo debemos entender que el divorcio es una realidad pero en las escrituras tenemos los principios que Dios nos da para nosotros seguir adelante y queremos invitar a todas esas personas para que estén con nosotros el sábado 25 de mayo en el local de iglesia bíblica del Señor Jesucristo como dice en el anuncio a partir de las 9 de la mañana donde vamos a estar tratando temas de cómo rehacer nuestras vidas después de un divorcio estamos divorciados puede decir alguien pero en Cristo hay esperanza pero no destruidos podemos seguir adelante podemos tratar con la ira la amargura podemos perdonar podemos tratar con la culpa porque por los errores que hemos cometido vengan a estar con nosotros en ese tiempo en el cual vamos a compartir con hermanos y hermanas que han pasado por esta experiencia y personas solteras que quieran venir a aprender de la palabra de Dios de cómo prepararse también para evitar pasar por situaciones como esta están invitados a estar con nosotros como dice el aviso es completamente gratis Sujel que buen tiempo hemos tenido hoy con este programa hablando del divorcio y viendo la perspectiva bíblica es un placer que ya tú estés de nuevo con nosotros bienvenido esperemos que tus compromisos verdad que no te saquen del país o de estar en el programa con la regularidad que queremos estar juntos aquí gracias por estar con nosotros es un privilegio también que ustedes estén viendo este programa y oyéndonos a través de la radio que el Señor los bendiga hasta la próxima Entendiendo los tiempos comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica con Eduardo Saladín y Sujel Michelén y Sujel Michelén y Sujel Michelén